¿Qué se va a encontrar el lector en Hacen Faltas Soñadores? Bueno, Hacen Faltas Soñadores es la segunda parte del libro de sueño con mediar, claves para cambiar el mundo. El objetivo de este libro es hablar íntegramente de qué es felicidad. Vamos a hablar de la felicidad en general, cómo podemos alcanzarla, cómo conseguir el éxito, para pasar de después a hablar de neurofelicidad, conocer cómo funciona nuestro cerebro y si el cerebro está diseñado para ser felices y a partir de ahí acabaremos hablando de felicidad en el ámbito del trabajo y felicidad y humanidad, cómo podemos ser más humanos si somos más felices. ¿Qué te motiva a escribirlo? Bueno, el libro comienzo a escribirlo en un momento de mi vida en el que me siento muy bien conmigo misma, un momento en el que me siento realmente feliz y no solamente quiero compartirlo con el resto de las personas sino creo que es el momento de entender que cuando uno se siente bien con uno mismo es cuando puede realmente estar bien con los demás. Entonces ese momento personal mío de felicidad me lleva a pensar esto junto con todo el trabajo que yo hago con las diferentes personas que van pasando por consulta. Pero sí que es verdad que este es el inicio del sueño con mediar, que aún hacen falta soñadores, pero después realmente el libro es la historia de superación personal de Elena Baisable. Lo vais a ver. Elena, te hemos oído decir que necesitamos soñadores que crean que pueden cambiar el mundo. ¿Podemos encontrar en la mediación y en las ADR el camino hacia dicho cambio? Yo creo que sí es necesario que haya soñadores que crean que pueden cambiar el mundo y yo creo que si hay grandes personas que son soñadores son los mediadores, que desde el principio hemos apostado por un mundo mejor, que creemos que algo mejor es posible, que creemos que existe una mejor forma de comunicarnos, de resolver conflictos, de relacionarnos con los demás de una manera mucho más pacífica, menos violenta, más tolerante, basada en el respeto y sobre todo en los valores morales. Entonces ese cambio que nosotros hacemos de querer cambiar el mundo de las empresas, el mundo de las escuelas, las familias, dependiendo un poco del área de trabajo que estemos desempeñando dentro del ámbito de la resolución de conflictos, creo que es importante que nos orientemos, nos dirijamos hacia ese cambio y transformación que queremos hacer de la cultura. Es imposible hablar de mediación sin hablar de cultura, de la paz, con lo cual vamos encaminados a transformar el mundo. Luego creo que soñamos y muy alto además. Ambos libros, Sueño con mediar y Hacen falta soñadores, son el resultado de tu dilatada trayectoria profesional como psicóloga y mediadora. ¿Qué situaciones te hicieron darte cuenta de que hacen falta soñadores? Yo creo que hacen falta soñadores porque veo sobre todo en consulta mucha gente joven. Veo mucha gente joven que no tienen sueños, al contrario, que no saben a dónde van, que no tienen camino. Dentro del ámbito de la empresa también veo muchas personas que se pierden también ese camino, que no saben cuál orientarse, que tienen un trabajo que realmente no les hace sentir felices el trabajo que están desempeñando porque no es el trabajo de su vida. Y que les cuesta soñar, les cuesta crear. Para mí soñar es visualizar, la capacidad de visualizar te lleva a la capacidad de crear y la capacidad de crear es cuando puedes lograr. Si no sueñas, no visualizas, si no visualizas no creas y si no creas te quedas siempre en la zona de confort. Y cuando uno está en la zona de confort entiendo que vives, que sobrevives, perdón, pero que no vives. Y yo creo que estamos hechos de sueños. Yo creo que hemos venido aquí no tanto para que se note nuestra presencia, sino para que se note nuestra ausencia. Y como estamos hechos de sueños, creo que necesitamos ver qué capacidad tenemos para poder crear y para poder soñar y hacer cosas. Y si sueños no creamos y si no creamos, difícilmente vamos a poder transformar nuestra sociedad. Para todos nuestros seguidores que te estén viendo ahora mismo, Elena, ¿dónde les dirías que está la clave para que cada uno encuentre su felicidad? La clave de la felicidad no está más que en uno mismo. Yo creo que la mejor definición de felicidad es estar bien contigo mismo. Es lo que decíamos, cuando tú te conoces, cuando tú sabes dónde vas, cuando entiendes qué rumbo dirigir, cuando sabes que tu brújula es interior y tienes un mayor conocimiento de ti mismo, de cómo tú funcionas, eso te va a permitir el relacionarte mejor con los demás. El libro se puede adquirir a través de Círculo Rojo, a través de la página online o bien en cualquier librería, sea la que sea, desde la pequeñita hasta una gran librería, a demanda. Vosotros pedís el libro y la editoría Círculo Rojo se encarga de llevaros el libro a casa, aparte también de que lo podéis encontrar en otras plataformas online.